¿Tenemos Jardón? Buen día Jardón, ¿cómo te va? Hola, buen día Roberto, buen día Henry, acá estamos bien. ¿Cómo está? Gracias por la paciencia, por esperar. No, no, por favor. Se nos armó un revuelo de oyentes, no sé si estabas... Algo me dijeron, algo me dijeron. Estaban los oyentes de un lado, del otro. Porque pusimos un híbrido para poder tener conferencias. Ajá, mira que bien. Entonces ahora podemos salir con la persona que está en el piso 4 al aire. Perfecto. Hay dos líneas fijas, una de celular y el piso. Está muy bien. Bueno, incorporamos una cuestión tecnológica para abrir más. Podríamos invitar a algún concejal del oficialismo entonces. Se recontrapudre todo. Pero era la idea. Arden las líneas. Por ejemplo, ahora vos estás saliendo por ahí y con todo gusto, Claudio Pombo puede salir por el otro teléfono. Claro. Por supuesto. Y desmentir, decir que no es así, que sí es así. Bueno, eso es parte de la democracia. Claro. Es lo lindo que tiene la democracia y un medio de comunicación plural que está abierto al debate. Claro, y si nosotros lo que pretendemos es eso, además Intratable vive de eso. Por acá todo el mundo debate porque nadie pone una moneda. Es una cosa loco. Bueno, de paso recordá las vías de comunicación, Noemí, por favor, para que si alguien escucha algo de Jardón pueda llamar. Sí, sí, seguro. Estamos en el 420-243, 424-332. Y si no, también a través del WhatsApp pueden estar enviando algún audio como para responder o como para opinar, 2257-520212. Muy bien, te escuchamos, Jardón. No, más que nada lo que no ha sucedido en la sesión de ayer, ¿no? Hemos presentado algunos proyectos de sobre tabla que tienen que ver con cuestiones que hacen a interés general, nos parece cuestiones del Partido de la Costa, y en esa lógica autoritaria y aplicando esa mayoría con el desempate del presidente de Aubaña no nos han tratado los proyectos de sobre tabla. De modo que nos parece que hay que compartir esta reflexión con los oyentes y que la gente sepa cuál es la realidad, ¿no es cierto?, de lo que se vive en el Partido de la Costa. Uno de los sobre tablas tenía que ver con la suspensión de toda concesión y llamada licitación para nuevos balnearios en todo el Partido de la Costa, en todo el frente marítimo, los 96 kilómetros de extensión que tiene el frente marítimo, y revisar las concesiones para atrás. ¿Por qué? Porque hay balnearios, por ejemplo, que producen una fuerte erosión al frente marítimo, una fuerte erosión costera. En el caso de San Clemente particularmente hay dos balnearios que hace alrededor de 30 años que están implantados allí y que le van renovando la concesión mediante un decreto de forma permanente. Yo lo decía ayer en la sesión, Roberto, yo trabajé de adolescente en uno de esos balnearios cuando tenía 16 años, hoy tengo 41, el titular del balneario sigue siendo el mismo y el balneario va creciendo cada vez más. Yo irónicamente decía, es grande como una plaza la construcción. Y no me quedo muy corto, es inmensa la construcción. En metros cuadrados, yo que soy constructor, debe andar hoy en la actualidad cerca de los mil metros cuadrados ese balneario. Y ese balneario es propiedad de uno de los protagonistas o de algunos de los protagonistas del pacto de Costa del Este. De modo que son cuestiones que tienen que ver con dar respuesta a algunos problemas, ¿no? La erosión que estamos sufriendo en nuestro frente marítimo. Qué memoria selectiva, van a tener que revisar el disco rígido. Ahora que está jugando Guillermo Magadán, ¿empezaron a recordar el pacto de Costa del Este? Yo lo recordé toda mi vida porque fui al balneario... ¿Público acá la primera vez que lo haces? No, si tenés archivo, revisalo. Yo lo resisto a todos, quedate tranquilo, porque yo era militante de la juventud radical. En algún momento hemos salido, también con 18, 20 años de edad, en algún programa tuyo y al radical le parecía que estábamos locos porque 4 o 5 pibes planteábamos cuestiones muy fuertes respecto al gobierno. De ese pacto de Costa del Este a mí me quedó muy grabado. Una frase que le pertenece a Guillermo Magadán y que de alguna manera lo define como hombre político. No hay ningún enemigo tan enemigo en la política que no pueda transformarse en un amigo. Y no hay ningún amigo tan amigo en la política que no pueda transformarse en un enemigo. O sea, señores, todo el mundo a taparse el traste porque cualquiera te la puede poner y cualquiera te puede ayudar. Dejame hacer un comentario porque si no queda medio volcado el asunto. La sensación que a mí me da, yo no sé si es la misma sensación que le da al ciudadano común cuando ve estas imágenes, el oficialismo en el Consejo Deliberante pone la mesa y ustedes pasan y tiran del mantel. Digo, hay como una retroalimentación. Ustedes son oficialistas en la provincia. ¿Qué gestión concreta hicieron con María Julia con el tema del préstamo? María Eugenia, perdón. Con el tema del préstamo y el drenaje de nuestro pueblo. Concretamente, ¿qué hicieron? ¿Fueron a La Plata? ¿Qué le dijeron? Me corriste el arco. Sí. Porque no terminé de desarrollar la cuestión de los balnearios. Sí, por eso. Porque la gente está con las patas en el agua. Después hablamos de los balnearios. Pero la gente está con las patas en el agua. La ruta interbalnearia hacia el este es el préstamo que debiera sacar el agua del partido de la costa. Sí. No alcanza con limpiar el préstamo, que el intendente nunca lo hizo. Nunca, nunca lo hizo. Pero tampoco lo reclama. Pero no alcanza con limpiar el préstamo de la interbalnearia hacia el este. Hay que limpiar el préstamo, pero también hay que mantener los cunetones abiertos, las calles de condiciones abovedadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas que tenemos, fluviales, hídricos en el partido de la costa, no tienen solo que ver, y lo digo yo, no lo dice ningún funcionario, no solo tienen que ver con la limpieza del préstamo, que sí hay que hacerla, que está abandonado, bastante abandonado, sino también tiene que ver con el mantenimiento de las calles, con un plan hídrico que nos permita desagotar zonas que están sobrebajo el nivel del mar. ¿Qué gestión hicieron con María Eugenia? No, nosotros ninguna porque no nos corresponde. Y por eso es tirar del mantel. Después ustedes dicen, está la gente con las patas en el agua. Pero ustedes, que son oficialistas de Cambiemos, van a La Plata y no son capaces de decirle a la gobernadora, o a su ministra de Obras Públicas, che, loco, no viene Juan Pablo, pero, ¿sabés qué pasa? Son mis vecinos. Hagan algo, pongan un caño, metan una draga. Tenemos nuestras responsabilidades y nuestras responsabilidades las ejecutamos. Son oficialistas a nivel provincial. Entonces, queda muy cómodo. En esto de Aubaña tiene razón. Vienen a hacer circo. ¿Por qué no fueron? El otro día estuvo María Eugenia, viendo la obra, y estuvo uno de los responsables de su gobierno. Va la gente, estaba Meri Fino. Van ahí y le dicen, mirá, mi intendente no te lo va a pedir, porque no le interesa, porque no le importa, porque lo queremos sacar. Pero yo soy de acá, esos son mis vecinos, arregla el caño, abrí el préstamo. Estamos tranquilos, porque el gobierno de la provincia está ejecutando una obra prometida por más de 30 años, pero no solo la está ejecutando, sino Vialidad Provincial está permanentemente en la ruta, los ingenieros de Vialidad Provincial están permanentes, los ingenieros hídricos están permanentes. ¿Qué te dijeron los ingenieros? En la obra, están trabajando. ¿Qué te dijeron los ingenieros? Porque vos sos un tipo que entiende, vos sos un tipo que entiende y sos concejal. Y ayer, pará, no, porque me enoja, ayer tenés razón, vos dijiste, nos dieron una gran responsabilidad los vecinos. Yo vi el video en Facebook, y yo digo, la gran siete, la gran responsabilidad que le dieron, y sobre todo vos, Jardón, Germán, que sos un hombre de la construcción, es ir a pararte al lado de esos ingenieros, y decirle, flaco, flaco, drenaste agua, drenaste agua. Pero Roberto, eso no depende de una gestión de un concejal que no está elegido para eso. El concejal tiene obligaciones y responsabilidades, y dentro de las obligaciones y responsabilidades tienen que ver con frenar el negocio económico del Frente para la Victoria, en el Partido de la Costa, en instalación de balnearios que no están permitidos. Y en ese sentido quisimos avanzar. Y a diferencia del proyecto del oficialismo, nuestro proyecto de sobretabla, que fue presentado antes del proyecto de Juan Pablo, tenía que ver con terminar con las concesiones y les llamaba a licitaciones para nuevos balnearios y revisarlos del pasado. Ahora, el proyecto, y acá está la diferencia, Roberto, y este es el debate que debemos dar con responsabilidad, el proyecto del gobierno era, posterior al nuestro, por fecha y por hora, porque inclusive se trataba después del nuestro, tenía que ver con que desde Mar de Ajoa a San Clemente se terminen las licitaciones, sin revisar las concesiones del pasado, pero dejando abierta el negocio económico de Ricardo de Aguaña, que también es propietario de un balneario en la zona sur del Partido de la Costa y lo sabe todo el Partido de la Costa, dejar abierta la posibilidad concreta de que en los barrios más caros de la costa atlántica bonaerense se pongan balnearios nuevos. Tiene que ver con el barrio de Villarobles, tiene que ver con Costa Esmeralda, tiene que ver con Norwich, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la gran diferencia, ahí es donde nos hacemos cargo de nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades, porque si nosotros fuéramos un poquitito solamente, un poquitito, socios de Dauvaña, ayer no se hubiese armado el escándalo que se armó. Bueno, perfecto. Un escándalo en buena hora, Roberto. Está bien. Un escándalo en buena hora, porque le estamos diciendo a la gente cómo le están robando la plata al contribuyente. Ya planteaste tu posición. A mí lo que me enerva es cuando se ponen en defensa de los pobres, sobre todo cuando los pobres están en situación crítica, como por ejemplo la gente de Villa Clelia, que está con el agua al cogote. Cuando en realidad, ambos podrían haber hecho un montón de cosas que no hicieron. Entonces después salen hablando de los pobres. Pero nosotros los concejales tenemos una responsabilidad. Ustedes son concejales de cambiemos. Ustedes van a la plata, tocan el timbre y abren la puerta. Ahí se va a dar una topadora a María Eugenia Vial para que venga a solucionar la casa. No, porque no la tiene. Porque no la tiene. No, porque antes te va a decir, Roberto, el intendente tiene 2.000 millones de pesos para administrar, que se arregle el intendente. ¿Sabés cuál es el problema de la calle? Que el secretario de Obras Públicas. A esa gobernadora no hay que votarla, entonces. Es una gobernadora que no conoce la realidad del Partido de la Costa. Y el intendente municipal ve al Partido de la Costa desde arriba un auto pisando asfalto. Esa es la gran diferencia. El ingeniero Laobaña, en esa lógica autoritaria... Ustedes también hacen lo mismo. No, Roberto... Ustedes también lo venden de arriba de un auto. Pero nosotros... No, no, quedate bien tranquilo que no. Nosotros estamos permanentemente... ¿Quién corno ha hecho algo por los tipos que están inundados porque no se escurre el Partido de la Costa? Ni el oficialismo... ¿Quién ha hecho algo? Te estoy preguntando, una gestión concreta. Mirá, Roberto, llamé por teléfono al ministro de Obras y Servicios Públicos y le dije, hagan algo en Mar de Ajó porque se nos está inundando la gente. Pero, Roberto, no te confunda, pero no me corras el arco permanentemente. No te estoy corriendo el arco, te estoy diciendo... Sí, me lo está corriendo. Ustedes dijeron... ¿Sabés por qué? Ustedes dijeron ayer... Porque la responsabilidad del concejal es convocar al Secretario de Obras Públicas al recinto y la responsabilidad del Ejecutivo es poner una máquina de trabajar en el barrio de Villa Clilia. Ahí están confundiendo los roles. Como los confunden mucho, la responsabilidad del concejal es convocar al Secretario de Obras Públicas y en el recinto o en la Comisión Ampliada de Obras Públicas buscar la solución. Eso nosotros lo hicimos. El Ejecutivo se borró, se escondió bajo la alfombra. La responsabilidad del Ejecutivo elegido por el pueblo es poner una máquina niveladora a trabajar en los barrios del Partido de la Costa y no lo hace. Y no lo hace no porque no tenga máquinas o no tenga plata, porque no les interesa, no lo hace porque el Secretario de Obras Públicas es un abogado de Dolores que no entiende ni diez de lo que es una obra pública o la compactación o el abogamiento de una calle y no lo hace porque le falte dinero, porque tiene dos mil millones de pesos de presupuesto. No lo hacen porque tienen desidia, no lo hacen porque no les importa el Partido de la Costa. Es así. Después, que la disfracen como quieran. Nosotros nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad. Intentamos que venga a trabajar el Secretario de Obras Públicas al Consejo Liberante y se escondieron. Se negaron y no vienen. ¿Algo más? No, todo lo que vos quieras, no diga algo más porque decir algo más me estás contando. porque yo te estoy preguntando y vos no querés hablar de lo que no tienen para decir. Este es el problema. No, no, yo te digo de la responsabilidad porque si una comisión de ustedes, no, 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 tan sencillito era que una comisión de ustedes, dos personas, se suban, sobre todo vos que sabés de obra, se suban a un auto, van a La Plata y le dicen, perdón, vino el Intendente de la Costa para hablar sobre la autovía. No, no vine. Bueno, entonces vinimos nosotros. Por favor, acá traemos un acta. No, pero no te copies el discreto del Intendente. Hagan algo urgente. La culpa del problema hídrico para vos es la posición de la autovía. Todo el mundo sabe dónde está la responsabilidad porque todo el mundo sabe cómo vota. Mucha gente lo dice. Ustedes dicen, pobres, pobres, que están ahí ahogados en el recinto, sobre tabla, pero no van. Cotoco tiene una buena relación con Mosca. Excelente relación. ¿Por qué Corno no levantó el teléfono y dice, che, dame alguna solución acá? Pero sabés que te dicen en la plata, el Intendente tiene dos mil millones de pesos para gastar, que ponga las máquinas ya a trabajar si es responsabilidad del Intendente. Para eso lo eligieron, para administrar los fondos. ¿Querés que lo llame a Mosca y se lo pregunte? Sabés que lo hago yo, ¿no? Bueno, vamos a llamar a Mosca si no es ahora mañana y le preguntamos a Mosca haber sido esa respuesta. No fue ninguno de ustedes y después se llenan la boca hablando de los pobres, carajo, esto es lo que a mí me enferma. Después discutan los balnearios, los intereses, es una discusión estéril y poco objetiva, porque no pueden meter la responsabilidad. Discusión estéril y poco objetiva. Se lo planteó también a Juan Manuel Molina, que se queda con el culo sentado ahí y dice es culpa de la autovía. Pero la gran flauta, ¿qué corno tienen de peronista? La foto de Perón en el baño nada más. Bueno, entonces yo planteo, el día que nos toque gobernar y administrar los fondos de los vecinos, yo te puedo garantizar y asegurar que nuestro secretario de Obras Públicas y los funcionarios van a estar pisando el barro como lo hace Mora que somos concejales. No tenemos responsabilidad de resolver y de administrar los fondos que son de los contribuyentes en este momento. Solamente somos concejales. Nos limita el ser concejal a nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad, insisto con esto, es convocar al Ejecutivo a que venga a trabajar al Consejo Liberante, porque evidentemente en tantos años ellos no tienen la respuesta, no pueden solucionar los problemas hídricos del Partido de la Costa. Ahora, si vos me corres permanentemente por izquierda diciéndome vos qué hiciste y te estoy diciendo nuestro límite es convocar al funcionario de Obras y Servicios Públicos cuando salgan a buscar votos cuando salgan a buscar votos díganselo esto a la gente porque le están prometiendo por supuesto que lo decimos cuando van a las casas a buscar votos no le dicen esto le dicen que van a arreglar la costa y el mundo ustedes son simplemente concejales y nos vamos a sentar Germán con la ley orgánica en la mano y te voy a mostrar todas las cosas que puede hacer un concejal y menos ejecutar el presupuesto municipal todas las cosas por supuesto menos ejecutar sobre todo sobre todo sobre todo las cosas que puede hacer un concejal que es oficialista a nivel provincial vas a ver la cantidad te voy a hacer una agenda no me corresponde a mí pero te voy a hacer una agenda de todo lo que puede hacer un concejal que es opositor en su distrito y oficialista a nivel provincial te voy a hablar de salud te voy a hablar de salud te voy a hablar de infraestructura te voy a hablar de educación un montón de temas donde ese concejal porque cuando va a la plata son sus pares son sus compañeros de partido los que lo reciben no cuando en la plata está Scioli por eso yo me le decía Juan no sirve esto de alinearse porque solo te atienden a vos Juan no sirve esto de estar alineado lo que siento con esta charla con esta conversación que estamos teniendo es que ante lo visual ante lo concreto ante lo real de que una obra de semejante magnitud como es la construcción de la autovía se está haciendo en una realidad algunos pretenden ser oficialistas sin mostrarse oficialistas y oponerse o plantear el problema hídrico en que un grupo de concejales del oficialismo a nivel provincial no van a reclamar es la exclusiva responsabilidad de ellos y nadie dice y vos tampoco decís que en 30 años de gestión nos administraron miles y miles de millones de pesos no nos va a hacer responsable está siendo injusto porque vos escuchás esta radio está siendo injusto porque vos escuchás esta radio vos sintonizás esta radio y sabés que lo hemos dicho sabés que lo que pretendo no le roben los trapos al oficialismo robale la gestión hoy se la podés robar porque los que están en la plata son tus socios políticos lo que pasa que no mueven el culo no lo hacen solo por esa es tu opinión y es lo que veo en los hechos es lo que veo en los hechos yo si lo mando a Juan Manuel Molina a la plata es un opositor pero si te mando a vos sos un oficialista en la plata entonces hace tres meses que estamos pidiendo una draga tres meses está en la plata la draga está rota hay que traerla la municipalidad se tiene que hacer cargo de traerla ¿conocés esta historia? ¿y de quién es la responsabilidad? no fuiste a la plata por eso no la conoces entonces cuando cuando hables en nombre de los pobres cuando hables en nombre de los pobres cuando hables en nombre de los pobres cuando se ocupan yo me saco el sombrero pero decíselo al gobierno que está ausente vos lo dijiste ayer vos lo dijiste ayer vos lo dijiste ayer sentado en una banca vos lo dijiste ayer sentado en una banca y yo te aplaudí en mi casa efectivamente los ciudadanos le dan una gran responsabilidad a ustedes pero no para jugarla nada más que en la sede del consejo liberante no para hacer teatro en el consejo liberante esa responsabilidad también tiene límites Roberto vos sabés que esa responsabilidad tiene límites si yo pudiera ejecutar los fondos de la Secretaría de Obras Públicas yo te puedo asegurar que estaría pisando el barro y no habría calles intransitables como tenemos en la actualidad eso pero te lo recontra garantizo porque estoy permanente todo el equipo Cotoco está permanentemente en la calle Evangelina Cordones Juan y Ojeda todo lo que me estás diciendo es como correr el arco y responsabilizar a algunos concejales del mismo color político de la provincia averigüen si vino si vino la única eso da a cargo el intendente de lo que se tiene que hacer cargo y claro que está bien pero ni siquiera terminamos de cerrar así vamos a tener 30 años de historia igual no así vienen los últimos 35 años del partido de la costa ahora no es un dato es más de lo mismo Germán vos viniste a la política vos viniste a la política y yo lo respaldé y lo respeté precisamente para cambiar eso y estás haciendo exactamente lo mismo estás haciendo exactamente lo mismo que un opositor hace 25 años bueno no me dejas hablar Roberto pero así hace 20 minutos que está hablando pero lo que pasó ayer en el recinto no tiene nada que ver con si el bloque de concejales Cambiemos fue o no a la plata ayer se habló de corrupción en el recinto ayer se comprobó la corrupción por parte del ejecutivo Ricardo Laubaña mañana yo te llamo mañana o el lunes yo te llamo y hablamos de ese otro tema yo lo que planteé esta mañana es que ustedes hablaron en nombre de los pobres y yo los quiero ver haciendo cosas en nombre de los pobres no hablando porque entonces en nombre de los pobres estamos luchando para sacar este gobierno corrupto mientras tanto traten de corregirle eso es la primera lucha mientras tanto gestionen 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 turnos y camas en hospitales regionales porque no hay una salud que nos cure en el partido eso es lo que les pido eso es lo que les pido es exactamente esa es la manera de responder bueno ponelo todo ponelo todo en un listadito que yo lo difundo todo lo que hacen los concejales todo lo que hacen los concejales opositores poneme cada una de esas cosas y vas a ver cómo fortalecer la política como herramienta pero esa gente que tiene un enfermo y a pesar de que hay una ordenanza aprobada en el consejo liberante esa gente que tiene un enfermo internado en Buenos Aires o en la ciudad de Mar del Plata gracias a la relación excelente que tiene Marcos con algunos gremios le conseguimos hospedaje y comida háganlo público háganlo público pero no alcanza Roberto claro que no alcanza por supuesto pero háganlo público el mismo problema que tiene el oficialismo no hacen público el mismo problema que tiene el oficialismo pero que hace el oficialismo no hacen públicas las cosas yo quiero ver a los concejales trabajando y trabajando en Cambiemos significa ir a como no te dan bola acá golpea la puerta y no te dan pelota y la huaña te bota todo en contra me voy a la plata y me voy a la plata a conseguir las camas pero que te va a decir la plata te va a decir señores concejales ustedes tienen dos mil millones de pesos para administrar y tienen razón Roberto vos te pensás que la plata te va a mandar como si fuera un paradito de papá noel no me tires no me tires la pelota afuera Jardón viniste para hacer otra cosa no esto bueno pero me estás diciendo de que por qué no bajan la plata vos te pensás que la plata va a venir a resolver los problemas del partido de la costa por incompetencia del funcionario cuando se está haciendo cuando se está haciendo una obra que entre otras cosas impacta en el desagüe de nuestro pueblo pero están trabajando en eso Roberto si vos venís a la ruta pero vos sabés que se hacen obras adicionales yo para hablar con vos para el costado de la ruta mirando para adelante en el espejo veo poco pero mirando para adelante hay cuatro máquinas cuatro retro en la zona que yo estoy que debe ser el kilómetro pasando la Lucila entre Lucila y San Bernardo trabajando en el préstamo ahora del lado de la costa del lado de la costa no tiene que trabajar la empresa que hace la ruta del lado de la costa tiene que trabajar el intendente y no lo hace del lado de la costa tiene que trabajar el secretario de obras públicas el abogado de Dolores y no lo hace ahora de este lado la provincia está trabajando no solamente en la compactación y en el relleno de lo que va a ser la doble calzada sino también estoy viendo yo en este momento como las retro están trabajando en el préstamo entonces cuando vos decís algo en un medio de comunicación y el vecino no puede llegar a esta ruta es difícil comprobarlo yo invito a todos los oyentes que están escuchando en este momento que se vengan hasta la ruta y vean la máquina trabajando yo te voy a invitar al piso te voy a dar la posibilidad de que vengas al piso y vas a ver que el partido de la costa escurre sobre el préstamo de la valle hacia el arroyo de las tijeras no todo el partido de la costa bueno toda esta parte de Mardejo Villa Clelia escurre hacia sería el préstamo oeste y por eso a contramarcha va como para Buenos Aires el agua recién en Santa Teresita va a buscar el arroyo de las tijeras por lo tanto es un tema que nos tiene que dar una mano la provincia siempre ha sido así y ustedes son del mismo color político que la provincia después cuando vos hiciste la gestión cuando vos difundiste la gestión cuando hace falta hacer la gestión lo que te vengo diciendo están trabajando los ingenieros hídricos al costado de la ruta permanentemente Roberto bueno si yo lo vi también una provincia abandonada durante 12 años la vas a solucionar en dos días no no además ya he dicho lo mío no puede ser que Scioli después de dos periodos tenga una sola draga y rota en una provincia que se inunda una sola draga un inútil un inútil que ahora lo van a sentar en una banca en el congreso un tipo que no sirvió para nada una sola draga en una provincia que está inundada y encima rota y encima rota bueno hace no sé cuánto que se está gestionando traer esa draga para acá entonces hay un montón de problemas que tienen que ver con la salud que tienen que ver con la infraestructura que tienen que ver con esto de la autovía por supuesto se está en obra pero hay que hacer trabajos circunstanciales se están haciendo Roberto del lado que corresponde del lado de la obra de la ruta se están haciendo del lado del este del lado de Juan Pablo del lado de Paquita García no se están haciendo entonces no le echemos la culpa a la obra no le echemos la culpa a las empresas y no defiendo a las empresas pero digo la verdad no le echemos la culpa a la obra de la autovía que la costa se esté inundando por eso hay un oyente hay un oyente hay un oyente que quiere hablar contigo ¿puedes hacerlo? Ariel Ariel pregúntale por favor hola bueno mira yo no estoy en tema de que la ruta es causante de la inundación que estamos teniendo vos estás diciendo que la provincia siendo concejal no te pueden vos no podés pedir que te manden máquinas siendo ciudadano podés pedir a la provincia que te manden máquinas para reparar o subsanar cualquier tipo de inconveniente que haya en tu localidad más siendo concejal tenés más que nada la autoridad más que yo que soy ciudadano que lo puedo ir a pedir que si lo he hecho y no me han dado bolillas gracias Ariel por tu participación no Ariel hola sí contéstale porque te está escuchando sí no es que no te dan bolillas Ariel el estado municipal tiene un presupuesto propio genuino que son cerca de 2 mil millones de pesos de esos 2 mil millones de pesos un porcentaje que es el más alto lo que se divide en las distintas secretarías del gobierno municipal el porcentaje más alto lo tiene la secretaría de obras y servicios públicos que está administrada por un abogado de la ciudad de Dolores bueno la provincia y cualquier gobierno te va a decir no a ustedes les alcanza porque con este presupuesto tienen que tener las máquinas en marcha el caso de San Clemente particularmente que lo conozco mucho las máquinas son subcontratadas no son propiedad del estado municipal las máquinas cobran por estar estacionadas en la casa particular del propietario y cuando las ves transitando la calle la mayoría de las veces están con la cuchilla levantada sin trabajar sin nivelar las calles bueno eso es responsabilidad por supuesto del ejecutivo municipal que debe controlar y debe poner las máquinas a funcionar no lo hace pero nadie te va a dar una máquina prestada te la puede prestar un corralonero un rato pero la provincia no puede ir a tapar los agujeros de la incapacidad y la falencia de los intendentes de los 127 municipios perdón perdón pero yo lo he visto en otros municipios de Chile lo ha hecho la gobernación ha hecho ese tipo de cosas mandando cosas y demás además Ariel disculpame hay que recordarle a Jardón que la ruta es provincial si si tal cual y mandan las cosas o sea yo he visto estado en lugares que ha tenido problemas como estamos teniendo y no he hecho mira yo tengo una cuestión en particular yo llamo a mis chicos a las 5 y 2 todos los días a las 7 y media de la mañana entran a la escuela vos sabés lo que es entrar ahora ahí si tenés idea de lo que es entrar si porque recorro el partido de la justa permanentemente lo dije ayer en la sesión le tiré una alternativa una propuesta para lo que tiene que ver con la escuela especial 502 de San Clemente el Tuyú pegado a la escuela media 203 que tiene 570 matrículas hay un sanjón de 2 metros de profundidad por 2 metros de ancho lleno de heladera de cocina de mugre donde el agua donde el agua no corre simplemente con hacer 300 metros de funetón parecido eso eso le corresponde eso le corresponde al estado municipal tenés razón pero si vos pedís para circunstancias especiales como la que estamos teniendo que no es solamente también yo te entiendo que es por ineficiencia del gobierno solo cosqueras pero también hay deficiencia de que vos también sos gobierno y sos concejal que no nos está representando como corresponde y que también tienen que mandar las cosas que o sea reclamar los arreglos las demás cosas que no lo están haciendo eso lo hacemos desde el consejo liberante que es nuestro ámbito de trabajo y nuestro ámbito de responsabilidades ahora insisto con esto la policía no te va a mandar nunca una moto niveladora a arreglar las calles al partido de la corta Ariel yo te agradezco mucho esta participación y en realidad Jardón también debería agradecerlo yo desde el punto de vista comunicacional porque a mí Ariel lo que me interesa es que me escuches pero Jardón lo que está pidiendo es que es representarte cuando Jardón se sienta ahí representa a vos Ariel entonces no me puede decir porque a mí también me está representando una vez que el concejal sentó el traste ahí me está representando a mí no puede decir que él no tiene nada que hacer en la plata y esto y esto es lo que a mí me molesta la gobernadora por pedido de perdón o de quien sea va a mandar una moto niveladora a que arregle las calles el partido de la costa eso es una locura no, a que arregle las calles no querés entender Jardón te invito un día al piso te invito un día al piso Jardón te invito un día al piso y charlamos cuando quieras tomando mate más tranquilo con mucho gusto te mando un abrazo grande gracias Ariel por llamar hasta luego hasta luego chau chau